Amigos, continuamos acá en C24 Noticias, siempre pendiente de la situación en Nicaragua y a esta hora vamos a establecer contacto con Suyem Barahona, y ella es presidenta del movimiento renovador sandinista. Bienvenida, Suyem. Hola, muchas gracias, Gustavo, por este espacio para informar. Fíjate, importante preguntarte la situación. ¿Cómo ven ustedes la situación que se registró este fin de semana? Nuevamente heridos también, el incendio de una unidad policial, la situación tensa con lo que tiene que ver con las protestas que comenzaron pacíficas y terminan de esta manera. ¿Cómo lo ven? Sí, Gustavo, en realidad acá tenemos que decir que en estas últimas protestas hemos visto otro comportamiento violento y violatorio de los derechos humanos de los nicaragüenses, de parte del régimen de los Ortega Murillo, en cada convocatoria que se ha hecho en estas últimas semanas, de parte de grupos azul y blanco y manifestantes pacíficos, nos hemos encontrado con el asedio de paramilitares o de fuerzas antimotines que se colocan en los mismos puntos en donde se están dando las convocatorias. Este domingo se nos fue negado la posibilidad de transitar en la ruta programada, a pesar de que había estado publicitada ya desde hace varios días. Los policías querían impedir el paso de la marcha y sin embargo fue un gran triunfo el hecho de que se logró marchar en otra ruta para evitar justamente actos de violencia. Y sin embargo lo que nos encontramos fueron paramilitares del orteguismo que disparan en contra de uno de los ciudadanos que marchaban pacíficamente, en una marcha absolutamente pacífica, en donde solo llevábamos nuestras banderas azul y blanco y los rótulos de los presos políticos. Y luego lo que se vio fue un ataque de parte de la dictadura. Hay una persona que, un doctor, de hecho urólogo muy reconocido en el país, que fue quien sufrió este ataque y se tuvo que llevar al hospital un disparo en su brazo y de milagro pues está vivo. Así es que hemos condenado la represión de la marcha del domingo, pero también de las otras actividades que se han desarrollado en la semana, en donde lo que hemos visto es asedio de paramilitares y hemos culpado al régimen de los Ortega Murillo. Claramente hay gente que está actuando bajo su mando, provocando la violencia. De eso que te quería hablar, porque también se reportan heridos de parte de la policía y hay una unidad policial incendiada. ¿Cómo se generan estas situaciones? Mira, no sabemos quiénes son esos policías heridos. Nosotros tenemos conocimiento del ciudadano, del doctor que fue herido de un impacto de bala. Hemos visto también que en ese incidente en donde se quema la unidad policial, también hay muchas sospechas que son miembros del propio régimen de los Ortega Murillo, que al verse incapacitados de detener la marcha pacífica, tuvieron que generar algún tipo de incidente para hacer creer que de parte de los azul y blanco hay violencia. También importante preguntarte en estos momentos, Suyeng, ¿cómo ve la oposición, la decisión del presidente Daniel Ortega de expulsar a la misión de defensores de los derechos humanos de la ONU? Sí, nosotros hemos condenado enérgicamente, rechazado enérgicamente esta nueva maniobra a la orteguista, que lo que muestra es un tremendo temor y lo que muestra es que cada vez estará más aislado. Daniel Ortega piensa que expulsando a esta misión va a poder callar las voces y va a poder tapar la verdad o esconder la verdad, y no es así. Esta decisión fue producto de su incapacidad de vender una realidad alternativa de normalidad y de vender su discurso, además de que aquí hay golpistas y que la violencia viene de los ciudadanos. El informe que dio el alto comisionado desmonta esas mentiras que ha dicho Daniel Ortega a nivel internacional y claramente ha dicho y escribe y describe muy bien el informe que las violaciones a los derechos humanos han sido responsabilidad del Estado, han sido cometidas por la Policía Nacional en conjunto con los paramilitares y grupos afines al gobierno. ¿Qué sigue ahora, Suyendo? Es una actitud muy desesperada de parte de Daniel Ortega y lo que sigue es mucho más condenas a nivel internacional y sigue mucha más movilización a nivel nacional en rechazo a esta medida y en demanda de la liberación de los presos políticos, democracia y justicia en el país. Muchas gracias, Suyendo. Vamos a estar bien pendientes de la situación en Nicaragua y también del trabajo que hacen organizaciones como ustedes en pro de la libertad, de la democracia y de la defensa de los derechos humanos en su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suyendo Barahuana, ya es presidenta del movimiento renovador sandinista, hoy conversando con nosotros sobre la situación de los últimos hechos violentos registrados en una manifestación que comenzó pacífica, la marcha de las banderas y termina de esta forma con heridos y una unidad policial también incendiada. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.